Mira chulo, pa' asustarte y pa' solear No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me encuentro contigo Tritei Mi corazón sei Me parado Y a mi me lo había preguntado Y me lo había preguntado Como Lacan a mí lo tanto no sé Y me lo había preguntado Y a mi me lo había preguntado Y a mi me lo había preguntado Como Lacan a mí lo había preguntado Y a mi me 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 lo había preguntado Gracias.